Saluditos a toda la gente que nos está viendo, dependiendo la hora que nos esté viendo, la madrugada, la noche, en la mañana, en la tarde. Vámonos con la información después de que se dé a conocer este video que ya todos hemos visto y que vemos cómo se va guardando el billetito. Estas personas del PAN, aquí estamos rodando este video. Un buen billetito, un buen billetito, cortándolo, contándolo y metiéndolo a la maletota que tenían estos señores. Pues después de que se dio a conocer este video que ya todos lo conocen y que ya tiene 935 suscriptores, Juan Jesús Lozoya Hostin, este señor que subió el video que hizo el canal específicamente para hacer este video, el primer video. Lo está lanzando a ser youtuber, ya llega a los mil y empieza a monetizar, probablemente este señor ya monetizando ya no va a tener que hacer tranzas, esperemos o queremos ver eso. Somos muy ilusos, lo sabemos que están pensando eso, pero en este video aparece gente muy cercana al PAN, muy cercana a Anaya, Felipe Calderón. ¿Qué dijo una de las personas que tiene mucha relación? Porque una de las personas que sale en el video es el secretario particular del gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez. Este señor ya salió a decir que no conocía nada, que él no sabía nada, que cómo es posible que lo hayan embarrado porque él no conocía nada. Vamos a ver qué dijo Pancho, Pancho Domínguez. La relación al video difundido del día de hoy en redes sociales, en el caso aparece un colaborador mío, aclaro que nunca tuve conocimiento de los supuestos actos de esta persona. Por favor, ¿quién le crea a este señor? ¿Ustedes creen si apenas unos días se acaba de dar otra vez a conocer que ya se ha filtrado este audio de cómo están pidiendo y poniéndose de acuerdo para pedir dinero? Pero, ¿quién le crea a este señor? Como siempre, en apego a la ley, determiné el cese inmediato de Guillermo Gutiérrez Vadillo para que contribuya en el esclarecimiento y desline de responsabilidades del video difundido ante la autoridad competente. Por eso, con independencia de las facultades legales que puedan tener en este tema autoridades federales o estatales, he decidido separar del cargo a dicha persona y dar parte a la Contraloría del Estado para que, en su carácter de servidor público, dé cuenta de sus actos. Nunca he cometido acto indebido alguno, por lo que reitero mi disposición para colaborar con autoridades ante este y cualquier otro hecho con relación a lo difundido. Así dice Pancho Domínguez, el gobernador de Querétaro. Y señor Pancho Domínguez, pues todos nos acordamos de esta llamadita que hizo entre Pancho Domínguez y Carlos Mendoza. Pero, Panchito, ¿cómo andás, Carlito? Oye, qué chingón regalo me dejaste este jamás de los dientes, cabrón, ¿eh? No, amigo. ¿No mereces? No, Pancho, de veras, güey, me timbró, cabrón. Lo vi ya muy tarde porque no había sustituido a la oficina, güey. Qué chingón está, güey. Te lo agradezco mucho. Con mucho cariño. Quiero decirte que va a tener un lugar muy especial en mi casa, cabrón. No, hombre, con mucho cariño, Carlito. Yo lo sé, cabrón. ¿Dónde andas, güey? Aquí estoy en el cleno, güey. Me fuiste a ver a este güey, a lo curas, ¿no? Sí, ya, güey. Tú vas para allá, güey, ¿no? Ahí voy para allá, güey. ¿Ahorita qué tal? Este, lo que le pedí, le bajó. Ajá. Este, se compromete con seis mensuales. ¿Y aquí a cuándo? Al día de la lesión. O sea, seis en cinco meses. Seis por mes. ¿Tres kilos? Ajá. ¿Y hasta ahí nada? No, no, seis kilos por mes. ¿Seis kilos por mes? Sí. ¿Sabes, cabrón, qué te compromete después? O sea, para aquí no, ¿no? Hay que decirlo. Algo más o menos. Pero él mismo te va a decir qué. ¿Cuándo es tú? ¿Cuándo es tú? ¿Cuándo es tú? Exactamente. Órale, cabrón. Ahí voy para ellos. Vale. Oye, ¿está toda la madre? Sí, güey. Sí, con madre, güey. ¿De la escuela no hay? No, de la escuela. Ay, señor Pancho Domínguez, qué uso de lenguaje. Y aquí están refiriéndose a un audio que revela como Osorio Chong, que le dicen Michar Kurt, nombre clave, desde la Secretaría de Gobernación patrocinó campañas del PAN. Seis millones mensuales dio el entonces secretario de Gobernación Osorio Chong a estos candidatos panistas de Baja California y de Querétaro. Habrían recibido de peñistas seis millones para votar a cambio. Y hoy ellos tenían que votar a favor de las reformas, estas mal llamadas reformas, la energética principalmente. Pancho Domínguez en su tiempo, cuando se dio a conocer este audio, decía que era guerra sucia, este audio que negaba haber pedido donaciones ilegales, como sugiere la grabación de este lunes, es la voz de Pancho. Pancho, ¿es tu voz? No es, nadie está pidiendo nada. Aquí está tu voz. Entonces, van a decir que también es montado todo esto, o qué onda. Y después de todo este escenario que se está viviendo y que todos los panistas pues están desesperados, ya no saben qué hacer, ya no saben dónde meter la cabeza, dónde salen. Obviamente por eso chicos, chicas, no trabajen con malandros porque cuando cae la bronca los van a dejar a ustedes con la bronca en la cárcel y ellos se van a lavar las manos y van a decir pues yo no sabía nada, era él, él es el corrupto, sus jefes, si sus jefes les piden hacer algo, póngase al tiro porque después cae la bronca y los que van a salir volando van a ser ustedes. Pero después de todo este rollo, los panistas pagaron una encuesta, una encuesta del Reforma, supuesta encuesta del Reforma que pues pone a Ricardo Anaya puro corrupto, se perfila como un posible contrapeso de AMLO según encuesta. En segundo lugar con un 14% se encuentra Margarita Zabal, háganme el favor, seguido por Enrique Alfaro, puro corrupto, puro ratero, pura persona que está haciendo, ¿quién de estos señores no está siendo investigado en estos momentos? Y Miguel Ángel Osorio Chón con un 7%, háganme el favor ustedes, Ricardo Anaya, este excandidato presidencial, según se perfila como un posible contrapeso a Andrés Manuel López Obrador. Reveló una encuesta realizada por Grupo Reforma, más pagada, más pagada, justo el día que se revela este video, sale esta super encuesta, este ejercicio telefónico que según realizó el Reforma el 15 y del 13 y 14 de agosto a 600 adultos reveló que 600 personas, no es una encuesta, es un sondeo, son 600 personas, ¿cuántos somos en México? Y según reveló que este candidato de la coalición por México al frente sería un gran líder opositor. La encuesta realizada por el periódico Reforma muestra que el 34% de las personas que están en desacuerdo con el manejo del presidente López Obrador con este bicho, en Ricardo Anaya vende un contrapeso. En segundo lugar, con un 14%, se encuentra Margarita Zabal, seguido por Enrique Alfaro, con un 9%, puro corrupto, también Francisco Cabeza de Vaca con un 5%, que también es panista y está siendo investigado con vínculos, con gente, pues de la delincuencia organizada, la DEA lo está investigando ya, también esto empieza, se va a poner bueno, Alejandro Moreno, por favor, Gustavo de Hoyos, también esta encuesta es más pagada, o sea, todos los que somos periodistas sabemos que estas encuestas se pagan, y este, Damián Cepeda pone, hoy, publica nuestra encuesta contundente, encuesta contundente, ve Ricardo Anaya como un líder de oposición, son 600 personas, o sea, si haces un sondeo por Facebook, quizás sea más gente, y ahora ven como este, a este señor como un líder opositor supuesto, pues nada más es para desviar la atención de la banda, porque, pues los panistas están hasta el cuello, la estrategia, es decir, que ya no se investiga, o si se empieza a investigar, pues 600 personas dijeron que Ricardo Anaya era el líder opositor, y si lo investigan, y si empiezan a bloquearle sus cuentas, y a tener relación con este Felipe Calderón, como dijo Felipe Calderón, que era una persecución política, pues la intención, según decir, ellos mismos pagar sus encuestas a periódicos de 600 personas, y decir, ya ven, es porque somos la oposición de Andrés Manuel López Obrador con 600 personas, háganme el favor usted, y se van a querer posicionar como la oposición, y ya cualquier investigación, no es porque es persecución política, no sean, no somos ingenuos señores, señores del reforma, ese es el escenario que hoy se vive, pero Pancho, 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 Pancho Domínguez, ya está siendo investigado, ya corrió, prácticamente corrió a su secretario particular, después de que se filtrara este video, ¿qué va a pasar? ¿qué va a suceder? Yo no lo sé, pero, pues, creo que nadie de nosotros lo sabe, esperamos que se ponga buena todo esto que viene, buena esta telenovela que se está dando, los panistas ya no hayan, ya no hayan donde meter la cabeza como avestruces, ¿qué escándalo, no? ¿qué escándalo? O sea, esos señores que se creen tan puritanos, que son tan recatados, y no, es que quién sabe qué, y que el rollo, ahora están siendo investigados, están siendo grabados, y pues ya se descubrió, todos sabemos, la gente lo que les digo, no es un partido, no es un partido de fútbol, por mucho que hayas votado, por un vato, por un grupo, por un partido, pues sí, voté por ti, brother, pero a ver, igual te voy a criticar, o te voy, voy a estar viendo a ver si haces bien las cosas, no es darle un cheque en blanco a nadie, estos señores se engolosinan con el poder, en todos los partidos pasa lo mismo, y hay que denunciarlo, hay que ser nosotros realmente como población, como ciudadanos, el contrapeso. Bueno, nos vemos en el siguiente video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, y ya saben, no trabajen con malandros, porque luego, pues cae la bronca, y toda la culpa se la echan ustedes, así que ustedes saben, si quieren trabajar con puro pillo, de repente los van a correr, van a decir, no, pues fue él, yo no sabía nada, ni lo conocías más, quién es, quién eres tú, brother. Saluditos, que Dios me los bendiga, bye bye.